Está iniciando este año nuevo chino, que a lo mejor van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver con todos en todo el mundo, porque precisamente este año del conejo de agua nos traerá, escuchen estrellitas, grandes recompensas y hay que decretar que así sea. Digan conmigo que así sea. Iniciamos con la frase de la semana que dice así. Sí, estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Este es el momento adecuado para aprovecharlo. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, padre y guapo, porque tú eres el que me ayuda a hacer estas frases tan bonitas. Las frases matonas, por supuesto. Año del conejo de agua, 22 de enero, o sea, ayer domingo inició este año nuevo y tú puedes decir, bueno, ya inició ayer, claro, pero nos va a regir de ayer, 22 de enero, hasta el 9 de febrero, pero del 2024. Es todo un año, son 12 animales chinos. Pon atención para que descubras qué animal te rige a ti este año. Las escuelitas de luz que van a ser regidos por el animal que se llama rata son las personas que nacieron 1948, 1969, 1972, 1984, 1996, 2008 o 2020. Si tú naciste en esa etapa, tú eres rata, rata, tendrás proyectos a corto plazo, proyección personal, cambiarás tus pensamientos. En el amor las ratas no van a querer compromisos, prefieren libertad de este año. En el dinero será su prioridad, evolucionarán y cumplirán sus metas con éxito si es que se comprometen a ello. En la salud tienen que cuidar los huesos, el estrés, las angustias, soldar muy bien las cosas. ¿Saben qué? Cuidado con los enojos, los resentimientos y la rabia. O sea, conejo, conejo, este año te liberas, este año vienen algunos cambios importantes, corta con tus carmas, dinero, sí va a haber. En el amor no te quieres comprometer porque te vas a comprometer con lo que quieres hacer de manera profesional. Tu color de la suerte precisamente es el azul, el gris y el plata para todo este año. Tu número de la suerte, el 5, el 17 y el 8. Por supuesto, vamos con Buey, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Va a haber cambios sentimentales, unión, convivencia familiar, van a estar en un punto bastante positivo precisamente este año. Dice para nuestros queridos estrellitas que están regidas por el buey. En el amor, dice, lograrás lo que deseas en el amor, pero no permitas que te manipulen, es que yo veo que te van a estar manipulando mi querido buey. Pero en el dinero hay mucho éxito, no se estén golpeando aquí, viene mucho éxito económico. No abusen de los gastos, por favor, en la salud hay dolores musculares. Sabes que tienes que cuidar los pies, tienes que ejercitarte, tu color es el verde y el amarillo para todo este año. Son los de mejor suerte, tu número, el 2, el 3, el 31 y el 85 para todo ese año que va a ser del conejo de agua. Y por supuesto, Tigre, tú eres Tigre, naciste en 1962, en 1974, 1986, 1998, 2010 o 2022, pues entonces eres Tigre. Y Tigre, este año me dice precisamente que te empoderas, aterrizas tus planes y proyectos y los haces realidad. Avanzarás y triunfarás en el amor. Mi querido Tigre dice, deja de pensar que no vas a lograr tus sueños o perder lo que ya tienes. ¿Sabes qué, Tigre? Deja de estar de pesimista, no idealices a nadie. Pero no tomes decisiones precipitadas porque luego te puedes arrepentir. En el dinero vas a emprender algunos negocios, proyectos, nueva oportunidad laboral, pero ¿sabes qué? Sí, ponte una protección porque aquí estoy viendo que necesitas ayudarte un poquito. Cuida tus deudas y trata de ahorrar. Y luego Tigre de repente sí sabe ahorrar, de repente le duele el codo, le gusta recibir, pero no le gusta dar mucho, ¿verdad? En la salud, estrés va a tener el Tigre, altibajos emocionales, cambios de humor. Ay, pero si desde el año pasado se nos estrellas. El color para el Tigre precisamente es el color violeta, lila y blanco, el número 1, 11, 32 y 82. Si tú naciste en 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 o 2023 o naciste en enero del 76, eres conejo. Si tú eres conejo, déjame decirte que jurarás en todos los sentidos este año, vas a poder lograr todo a tu favor fácilmente. Disfruta, pero no abuses. ¿Oíste, conejo? En el amor, en el amor de veras, dice aquí el tarot, que deberás de tener muchísimo, muchísimo cuidado, muchísima precaución y cuidado con tu presunción y soberbia. Si estás en una relación, conejo, deberás de salir de la rutina, vas a viajar, vas a salir adelante. Si todavía los conejitos no tienen pareja, se van a sorprender, porque van a dejar la soltería a un lado, regresan algunos recuerdos o amores del pasado, conejitos. Conejitos le van a estar dando duro, ¿verdad? Pero les viene oportunidad laboral, profesional, fluye el dinero, pero dice, oye, administrate, administrate, conejito, porque tus recursos y pertenencias pueden crecer, pero si no los cuidas, los puedes perder. Estás perdiendo un terreno, una casa, un dinero perdiste hace poco, ten mucho cuidado con eso, por favor. Deja de caer en prepotencias, trata de ahorrar. Deberás de resolver deudas del pasado y cubrirlas. Entonces, libérate de ello. Mira, si tienes que pagar una deuda del pasado, es mejor que sí lo hagas para que ya no te repercuta. En la salud tienes que cuidarte mucho de la presión, de los riñones, y tal vez tengas que hacer un poco más de ejercicio para que todo fluya. Tus colores de la suerte de este año, conejo, es el azul celeste y el verde manzana, que precisamente esos dos colores en general nos van a traer muy buena suerte. Así que aprovecha tu número de la suerte, el 2, el 87, el 13, y ya te dije cuáles son los colores que te van a beneficiar.